Muy bien, muchas gracias Alfred. Ahora quiero que esta parte de aquí de sentado sea muy cortita y que enseguida podamos pasar a poner las manos en la masa. Solamente daros una pequeña visión de lo que hacemos nosotros en la Unidad de Comunicación y Cultura Científica. Uno de los proyectos que ha tenido más éxito recientemente es justamente el de Cien Lunas, que lo coordina Alfred y que es una serie de imágenes astronómicas, dos de ellas ya las tenéis en formato póster y me parece que os van a dar más imágenes a lo largo de la semana. Y la idea es cubrir algunos de los fenómenos o efectos más impactantes del universo con una imagen de calidad buenísima, tomada además aquí en los observatorios de Canarias y que lleva acompañada una explicación de lo que se está viendo en la imagen. Entonces hemos producido varias colecciones con estas imágenes, no en formato póster, sino en formato realmente panel de exhibición y que está circulando por todos los centros de las diferentes islas aquí en Canarias. Todavía no ha llegado a Península, pero quién sabe si en los próximos años no lo llevamos. Ha despertado tantísimo interés que estos mismos paneles los hemos incluso llevado al Instituto Cervantes en Tokio, donde estuvo expuesto durante dos semanas y ahora todavía está circulando por instituciones japonesas que han traducido todos los paneles explicativos al japonés y que lo están usando justamente con sus estudiantes, tanto de primaria, secundaria, como incluso también de universidad. Todas las imágenes están disponibles en alta definición tanto en nuestra página web del IAC como en la página específica del proyecto, que luego os la puede pasar Alfred, y también lo tenemos en formato calendario, ¿vale? También lo podéis descargar y lo podéis imprimir. Y básicamente es eso, el impacto que tienen estas imágenes en los estudiantes, que nos pueden ayudar un poco a inspirar a que se pregunten sobre su universo, sobre el cosmos, incluso sobre su mundo, y a lo mejor motivarles a perseguir en el futuro una carrera científica. Esa sería la motivación de este proyecto. Luego tenemos un proyecto que se llama PITER, que a lo mejor os suena, es un proyecto que llama mi compañera Naira Rodríguez y que básicamente se basa en el uso de telescopios profesionales, ¿vale?, para hacer algunos pequeños proyectos de ciencia por parte del alumnado. Aquí no hay restricción desde donde podéis conectaros, porque se hace todo de forma remota, entonces está abierto no solamente a centros educativos de Canarias, sino también de la península. Yo sé que Naira está trabajando con centros de la península. Se suele hacer una formación del profesorado para que conozca qué posibilidades ofrece un telescopio como este, que es el telescopio Liverpool, ubicado en el Roque de los Muchachos, y que lleva además acompañado toda una serie de guías didácticas para poder hacer pequeñas medidas, ya sea de distancias o de tamaños, de planetas o de galaxias, e incluso también, como os ha contado Cristina. Os dejo aquí el contacto a la página web y el email, por si os interesa tener más información. Y una noticia que salió recientemente es que justamente un grupito de niños, estudiantes del IEScalero, participaron en este proyecto educativo y analizando algunos de los datos producidos por este telescopio, descubrieron una estrella variable que no se había descubierto nunca, que no se había visto nunca hasta ese momento. Incluso la Asociación Americana de Estrellas Variables les dio su certificado de que efectivamente ellos habían hecho ese descubrimiento. Entonces son pequeños proyectos científicos que podéis desarrollar con vuestro alumnado utilizando un telescopio que estamos usando los astrónomos. Otro proyecto que tal vez os pueda interesar, sobre todo de cara al 11 de febrero, que como sabéis es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, nosotros apostamos muchísimo por la igualdad y el IAC tiene un compromiso muy fuerte, entonces desde el 11 de febrero de este año lanzamos este proyecto llamado Mujeres en Astronomía, en el que ofrecemos videoconferencias con astrofísicas, que cuentan un poquito su vida, su trabajo, cómo es el día a día de un astrónomo, ofrecer una visión muy humana de lo que es la astronomía, la carrera científica en astronomía y sobre todo motivar a las jóvenes a que también vean la ciencia como un posible camino para ellas. De nuevo, esto está abierto a todos los centros educativos de España, yo participé por ejemplo y me conecté online vía Skype o Google Hangout con centros educativos en Málaga, en País Vasco, en Madrid, entonces si os apetece participar el año que viene es también solamente escribirme a mí o a Naira y tendremos una lista de centros y os invitamos a participar por si os parece interesante la iniciativa. Aquí otra fotito de otra colega nuestra, que incluso proyectaron su cara en la pantalla y luego lo interesante sobre todo es el debate que se establece con los estudiantes porque se anima mucho a que hagan sus preguntas. Vale, y ahora sobre Cosmolá, que es el proyecto que como ha dicho Alfred, yo estoy encargada de este proyecto, que realmente es un proyecto muy jovencito, no tiene más que un año. Nos ayudan en este proyecto, sobre todo el Cabildo de Tenerife, que es el que está pagando las cosas básicamente, que es tanto los equipamientos astronómicos como la compra de materiales y mi sueldo también, o sea que realmente el impulso viene del Cabildo, pero también tenemos apoyo del gobierno local, del gobierno autonómico, a través justamente de la certificación al profesorado para que los cursos sean oficiales. Pues aquí tenemos una fotito de lo que fue la inauguración oficial el 28 de mayo de 2018, subimos al TEIDE a hacer una sesión de lo que básicamente después hacen los profesores, los docentes en los cursos de formación y aquí llevamos a las autoridades de la isla, tanto del Cabildo como del gobierno de Canarias. ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto? Básicamente queremos alentar a la comunidad educativa canaria a que considere el cielo, los observatorios y toda la ciencia que se produce aquí localmente como una parte importante de su patrimonio. Hay muchos estudiantes canarios, a pesar de que los telescopios y los observatorios son mundialmente reconocidos, hay muchos estudiantes que todavía no saben que todas estas infraestructuras están aquí y la importancia internacional que tienen. Entonces el objetivo es básicamente llevar la astronomía a todos los rincones de la isla y que los estudiantes la aprecien, les guste, les motive, usarla también como puerta de entrada para interesarse en otras ciencias y bueno, pues intentar motivar las vocaciones científicas. ¿Cómo estamos haciendo esto? Pues apostando mucho por la formación de profesores, tanto práctica en uso de telescopios como más teórica, un poco parecida a la formación que estáis recibiendo esta semana, dotación de material astronómico, tenemos varios telescopios que estamos prestando a los centros educativos para que hagan sus propias observaciones, desarrollando muchísimo material didáctico, talleres prácticos como los que vamos a ver después y bueno, intentar tener un intercambio muy directo con la comunidad educativa. Ojalá pudiéramos hacer esto a nivel nacional, a mí me encantaría y bueno, quién sabe también si no hay algún futuro, para que os llamo a todos para que participéis del proyecto. Y bueno, obviamente pues las visitas al Observatorio del Teide las estamos fomentando muchísimo justamente para que se conozcan las instalaciones y la importancia. Y es un proyecto que lo queremos hacer lo más diverso posible, entonces no estamos solamente contemplando a lo mejor profesorado de secundaria, sino que lo queremos hacer súper abierto, desde infantil hasta bachillerato y también de todas las disciplinas, que no solamente profesorado de ciencia, sino simplemente cualquier persona que tenga interés, aunque sea de historia, aunque sea de arte, aunque sea de biología, lo que sea. Y bueno, pues el objetivo, la metodología que estamos siguiendo es todos los materiales desarrollados están basados en aprendizaje por investigación para que justamente tanto el profesorado como el alumnado aprendan ciencia haciendo ciencia, utilizando el método científico y la experimentación para aprender ciencia. Y estamos siempre desarrollando una evaluación continua de todos los materiales, de los cursos para ver si están funcionando. De momento tenemos un montón de cuestionarios que hemos ido recogiendo y que esperemos que nos den una indicación de qué es lo que necesita el profesorado. ¿Temas que estamos tratando? Pues todos los temas obviamente relacionados con la ciencia, lo que hemos hablado antes del sistema solar, los tamaños y demás, pero también la parte creativa, el mezclar el arte con la ciencia, que ahora parece que está muy de moda. De hecho, por eso tenemos una ilustradora ahora en nuestro equipo que está produciendo ilustraciones espectaculares de motivos astronómicos. Nosotros queremos mezclar las dos cosas. Hablar mucho de esa conexión que hablaba Alfred también antes, que ahora es todo muy multidisciplinar. Ahora los astrofísicos no están solos en su despacho, sino que tienen que hablar con biólogos, tienen que hablar con científicos computacionales y tienen que hablar con mucha gente distinta, de diferentes áreas. Y también podemos utilizar la astronomía para abordar disciplinas como historia, su perspectiva histórica. La astronomía, de hecho, moderna, en cierto sentido, empezó en las Islas Canarias, cuando este señor, P. H. Smith, se trajo unos telescopios desde Edimburgo, se subió la montaña, una de las montañas más altas, cerca del Teide, y entonces comprobó que la astronomía de alta montaña, cuando te quitas un montón de capas de la atmósfera, es de muchísima mayor calidad. Entonces, la razón de que ahora los observatorios modernos estén en alta montaña, fue por un señor que vino aquí, a España, que vino a las Islas Canarias, e hizo estos experimentos, que ahora nos parecen muy obvios, pero que en la época lo consideraban básicamente un loco. Entonces, hay unos libros muy bonitos sobre este tema, que los podéis buscar. Y obviamente también los temas que tratamos, pues muy relacionados con la inclusión de las mujeres en la ciencia, y dar tributo a lo que muchísimas mujeres astrónomas han contribuido, sobre todo en los últimos 300 años, y que es muy desconocido en general. Entonces, desde nuestra web os podéis descargar esta revista, que se llama Paralajes, una revista educativa nuestra que sacamos anualmente, y el último número estuvo dedicado especialmente a las mujeres en la astronomía. Está disponible también gratuitamente. Vale, pues no me quiero extender más, simplemente comentaros que tenemos dos tipos de cursos, unos que están muy centrados en aprender a usar un telescopio que consideramos de aficionado, que se suele llamar de aficionado, con una apertura de 20 centímetros aproximadamente. Y una vez que hacen este curso, pueden llevarse el telescopio, también uno solar, que contamos, un poquito más pequeño, de 10 centímetros, y un proyector solar. Todo este equipamiento se lo pueden llevar a los centros educativos y pueden hacer las observaciones que deseen. Para esto nos ayuda la Consejería de Educación, tenemos un kit en cada uno de los centros del profesorado que está cedido para que no se tengan que desplazar los docentes hasta el IAC, sino que en su propio centro del profesorado puedan acceder al material. Y bueno, aquí algunas fotitos de la experiencia en el TEIDE, porque estos cursos prácticos obviamente se desarrollan en el TEIDE, porque es el mejor laboratorio que tenemos. Entonces, la observación solar, la observación nocturna, la visita a las instalaciones, para comentar un poco toda la ciencia que se hace, y luego las observaciones que están haciendo los propios docentes, pues en diferentes IES, pero también en algunos TAPES, se están llevando los telescopios y están haciendo sus propias observaciones, a veces incluso desde el propio patio del colegio, o desde la azotea del colegio, porque para observar la Luna y los planetas más grandes, Saturno y Júpiter, pues no hace falta tampoco tener un cielo súper oscuro. Y luego tenemos el curso largo, que es muy parecido al que estáis recibiendo aquí, lo que pasa es que en lugar de concentrado en una semana, lo vamos haciendo cada, hacemos dos sesiones al mes, con lo cual estamos prolongando en cuatro o cinco meses en completar el curso, pero son tres horas cada día sobre un tema, y lo que intentamos es que haya una parte muy de contenido, como la que estáis viendo aquí, es realmente muy teórica, pero luego también su parte práctica para ver cómo llevamos ese contenido al aula. Y es justamente lo que vamos a hacer ahora en los talleres. Pues aquí fotitos, bueno, algunos ya los conocéis, creo que este señor apareció por aquí ayer, me parece, y seguramente os hizo unos shows así maravillosos, es genial. Cristina, que ha venido hoy también, la Alfred también hablando de la Luna, y bueno, más colaboradores del IAC que participan de esta iniciativa. Y algunos de los talleres que vamos a hacer ahora, pero esto no voy a hacer spoilers. Y nada, solamente para daros algunos números, hasta ahora han participado 127 profesores de los cursos. A través de ellos, con las actividades que han organizado, hemos llegado a 2.500 estudiantes solamente en un año, y esperamos que en los próximos años vayamos llegando cada vez a más gente. Y eso es un poquito la distribución de a dónde hemos llegado en la isla. Nos faltan algunas zonas, que son un poquito más de difícil acceso, pero intentaremos llegar. Y aquí os dejo, como esto os lo van a pasar, os dejo también la información, tenemos un Facebook, darle al like y todo eso, que nos viene muy bien. Y tenemos la página web también, por si os interesa, con dónde están los materiales también, de todos los talleres que vamos a ver hoy, y de otros talleres adicionales. Muy rápidamente, porque antes me lo han preguntado además, no sé si conocéis este programa, el Stellarium, muchos lo conoceréis, es buenísimo para organizar observaciones astronómicas, y no solo, también lo podemos usar en la propia aula, para simular eclipses, para simular las trayectorias de los planetas, para hablar de Ecuador celeste, coordenadas astronómicas, hablar un montón de cosas. Podemos usar este software, que es completamente gratuito, y es un simulador de cielo. Podemos ubicarnos en cualquier lugar del mundo, y vamos a tener exactamente lo que se ve en ese lugar, a esas coordenadas. Entonces, si no lo conocéis, explorarlo, porque merece mucho la pena. Y luego también, un recurso que he aprendido recientemente, se llama ESA Sky, justamente estabais hablando antes de las bases de datos que tienen algunos de los observatorios, pues esta es una interactiva, que básicamente todos los datos tomados por la ESA, están aquí, y es una forma muy interactiva, muy visual, de trabajar con datos reales. Al final, son datos, tiene dos modos, un modo científico, o sea, quiere decir que la comunidad científica usa también esta base de datos, y luego tiene un modo explorador, que es un poquito más simplificada, pero que nos da información de todos los objetos que queráis, galaxias, estrellas, planetas, todas las observaciones que se hayan llevado a cabo dentro de la ESA, que son muy variadas. Muy bien, pues yo creo que esto ya está, la parte teórica, y entonces ahora vamos a empezar con la parte práctica. Nos vamos a quedar aquí de momento, porque no hay enchufes fuera, entonces la parte de las lámparas espectrales la vamos a hacer aquí, y solamente voy a abrir esto, un poquito como guía, ya estoy haciendo spoilers otra vez, de verdad, ¿lo habéis visto todo? No, vamos a poner aquí. Bueno, ya ha hablado mucho Cristina, ¿no?, de esta técnica que se usa mucho en astrofísica, que es la espectroscopía, ¿verdad? Solamente para hacer un repaso de lo que es la espectroscopía. Si componemos la luz, ¿verdad?, a través de un elemento difractor, pues vamos a ver los colores o longitudes de onda originales de esa luz, pero además vamos a ver una serie de líneas oscuras que corresponden a la composición química de ese objeto que estamos observando, ¿verdad? Además aquí podemos trabajar con composición química, pero también con velocidades, dependiendo de dónde están ubicadas estas líneas, podemos saber si el objeto se está moviendo y a qué velocidad, es lo que se llama el efecto Doppler, y podemos también sacar datos de la temperatura, de la presión, etc. No sé si esto lo ha mencionado Cristina, pero hay diferentes tipos de espectros. Por ejemplo, si tenemos una estrella, o si tenemos una lámpara de estas que vamos a usar, por ejemplo, correspondería a una fuente luminosa y si dispersamos su luz vamos a tener en general un espectro continuo. Si tenemos un gas caliente, que lo estamos calentando, imaginar el gas que está dentro de la lámpara, lo que vamos a ver es un espectro de emisión, o sea, vamos a ver solamente las líneas correspondientes a la composición química que está dentro de la lámpara y luego también podemos tener el caso de que tenemos una fuente de luz, un gas frío, entonces la luz atraviesa este gas y aquí lo que vamos a ver es un espectro de absorción. Entonces sería el mismo espectro continuo que tenemos aquí menos las bandas de los elementos que están en ese gas frío. Esto es lo que pasa sobre todo en las estrellas, porque tenemos el núcleo que está radiando toda la energía, pero pasa a través de la atmósfera que sería el equivalente a un gas más frío. Entonces lo que vemos es esta disposición del espectro. Y aquí un gráfico muy simple también, muy simplificado de lo que sería la estructura real del átomo. Entonces, ¿por qué se surgen esas líneas? Pues son básicamente saltos de los electrones de un nivel de mayor energía a menor energía. Entonces vemos estos saltos, estas líneas. Esto, por ejemplo, sería en el caso del hidrógeno, la línea H alfa, que es la más intensa, o la línea H beta, que sería la segunda en intensidad. ¿Y qué tienen que ver eso? Solamente con intercambios de energía del electrón que está saltando de un orbital al otro. ¿Y qué pasa? Que cada elemento químico tiene una configuración específica de estas líneas espectrales. Entonces, esto nos viene genial en astronomía porque como justamente lo que nosotros estamos analizando es la luz, pues podemos ver en esa luz qué bandas tenemos y dónde están localizadas exactamente, en qué posiciones están localizadas y las podemos identificar con espectros que nosotros mismos en el laboratorio podemos hacer y podemos saber cuál es el espectro del berilio, del helio, del hierro. Entonces, aquí justamente tenemos unas lámparas espectrales con algunos de los elementos más conocidos y el juego es que sepáis qué elementos son. Yo no os lo voy a decir, entonces tenéis que usar la tarjetita que os hemos dado antes, que esto es el equivalente a un prisma, eso es un elemento difractor, una red de difracción, y entonces vamos a ver qué elementos podemos descubrir en las lámparas. Solamente para que veáis qué pinta tendría al espectro visible del Sol, aquí podemos identificar hasta 570 líneas, y lo interesante de esto es que no solamente podemos identificar los elementos más comunes, sino que también podemos identificar compuestos más complejos, y esto para la búsqueda de vida o de materia orgánica en el universo nos viene muy bien, porque también las moléculas más complejas tienen su espectro característico, entonces por eso a veces se descubren, a lo mejor lo habréis visto en nubes moleculares, se ha descubierto grafeno, moléculas de grafeno y demás, pues justamente usando también esta misma técnica. Y bueno, creo que esto lo ha contado, ¿verdad Cristina? Lo del que podemos usar también, bueno, si analizamos el espectro de las galaxias tanto cercanas como lejanas, vemos que de hecho las líneas de sus espectros a veces están desplazados hacia el rojo, de hecho todas las galaxias que vemos tienen desplazamiento hacia el rojo, y esto quiere decir que se están alejando. La única que tiene desplazamiento hacia el azul es nuestra vecina Andrómeda, porque justamente se está acercando y en un futuro de 5.000 millones de años colisionará con nosotros. Entonces, esta técnica veis lo potente que es también, porque no solo la composición química, sino saber cuál es el movimiento de objetos que están muy, muy lejos. Y esta ya sí que la voy a pasar, porque es demasiado, entonces ahora sí... Vale. Entonces vamos a empezar con una de las lámparas. A ver... ¿La enciendes tú? Vale. La red funciona pegándose al ojo, miren por el agujerito, luego la tienen que girar hasta que vean que la luz se dispersa hacia dos lados, y a un lado u a otro, igual al que miren, deberían ver el espectro del... en este caso de un elemento. ¿Es fácil apagar el proyector para que vean un poco mejor? A ver, ¿qué es? ¿Qué elemento es este? Claro, ahora tenemos la interferencia del proyector, yo creo que ahora se verá mejor, ahora sí, lo vemos muy claro, ¿verdad? ¿Y qué estamos viendo? ¿Hidrógeno, dicen por aquí? Se ve muy claro, ¿verdad? La línea H alfa, esa roja tan intensa, y la otra que comentaba de H beta, ¿verdad? Muy bien, ese es el hidrógeno. Pues vamos a poner alguna otra. Esto lo apago. Bueno, pues que ya no veo cuáles son. ¿Cuáles son las más brillantes? ¿Sí o veas? Vale. Siguiente elemento. Uy, ahora, ahora. A ver, ¿este elemento cuál es? Rojo, naranja, verde, amarillo, verde, verde. ¿Cómo? ¿Qué va a ver, este? Bueno, la chuleta que yo os he enseñado antes la vais a tener y además está también impresa aquí. ¿Está ahí? ¿La tenéis ahí? ¿Está aquí? Muy bien, esto es claramente helio. Vemos una línea amarilla muy brillante, ¿verdad? Entre una roja y una verde. Muy bien, vamos a poner otra. El agua era muy flaquita. Vale, la última, a ver cuál es. Uy, no sale nada. No sale nada, no está muy oscura. No, está puesta bien, pero se ve muy tenue. No, cambiamos. ¿Qué tal se ve? O el árbol, el árbol es potente. Perdón, ¿no? Vale, a ver, ¿esta cuál es? En los que no me hayan oído. Hay que apagar el proyector. Esta es que es más debilucha. Este es de los que tiene de toro, decían por aquí. Pero he oído por ahí que alguien lo ha dicho. No, no es nitrógeno. Argón. Es el argón. Exactamente, uno de los gases nobles. Venga, una más y ya salimos, que no hay mucho que hacer. Hay muchas formas de hacer un espectrógrafo. Le hemos dado una red bastante, digamos, profesional dentro de lo que cabe. Pero con un CD, con un DVD, encontrarán mil instrucciones en internet para hacer espectrógrafos más complicados o muy sencillos, según las necesidades, lo que quieran hacer. Así que hay muchas formas de jugar a hacer esto, de espectrógrafo. Nosotros estamos usando una lámpara muy estrechita para que al dispersarla se vean muy bien las líneas. Pero cuando salgan por la noche y miren las lámparas, a simple vista, verán que las lámparas se repiten. Si quieren que se vea muy finito y distinguir muy bien el espectro, pues necesitarán un tubo de cartón con una reddija en la parte delantera para que se disperse solo la luz que entra por la reddija. En fin, pueden ir elaborando un espectrógrafo más complicado para ver cosas con mayor detalle. Sí, en el curso de CosmoLab tenemos todo este material, solamente tenéis que entrar en la página y ahí lo podéis ver. Pero no tiene los azules, ¿no? No tiene azules. O son muy débiles los azules. ¿Cuál es esta? No, no sé. Este es el león. León. Tongo, tongo. Sí, puede ser. Puede ser que hayamos mezclado león con nitrógeno. Tendría sentido. Muy bien, pues ahora sí podemos encender. Como os decía, en la página de CosmoLab tenéis las instrucciones para construir vuestro propio espectroscopio, ¿vale? Y he oído por ahí que alguien quería preguntar cuánto puede costar unas lámparas de estas. Alfred, ¿cuándo puede, si algún centro quiere adquirir las lámparas? Las lámparas deben costar como 150 euros o así, pues lleva un transformador y demás. Y las lámparas deben costar 30 euros o algo así de cada uno. Es un material interesante. Y luego las redes de infracción, cada uno de los que le hemos dado nos termina costando unos 20 céntimos, pero se venden en rollos o se venden en cantidades enormes y grandes y cuestan muy baratos. Realmente, rollo de 120 pies nos costó un poco más. Sí, por ahí. Pero lo pueden hacer con, ya les digo, mirando algunas manuales en internet con UCD, con DVD, se abre y dentro no hay este tipo de material que permite la dispersión y nos permite... Muy bien, pues ahora sí nos vamos a ir fuera. Vamos a irnos primero a la primera mesa según salís a la izquierda, ¿vale? Y por otro lado, lo que va a hacernos el truco de magia, que es una disolución rompegrasas, ¿vale? Que la vamos a hacer con file y con la sal. Esto es lo que nos va a ayudar justamente a romper la membrana de las células de tomate, tanto la externa como luego la interna del núcleo, ¿vale? Y el bicarbonato lo que va a hacer es preservar las moléculas de ADN, ¿vale? Entonces, tengo aquí todo esto que voy a pasar, ¿vale? Tenemos las cantidades en 250 mililitros de agua. Tenemos que echar dos cucharadas pequeñitas de sal, seis cucharadas pequeñas de bicarbonato y un chorrito de file, ¿vale? Lo removemos todo y entonces ya tenemos nuestra disolución rompegrasas. El alcohol lo vamos a usar solamente al final para aislar la muestra, ¿vale? Para aislar las cadenas de ADN. Y lo vamos a utilizar así, en unos tubos de rosca, vamos a poner aproximadamente 6 mililitros de alcohol, ¿vale? Pero como os digo, esto solamente va a ser al final, para aislar las cadenas de ADN. Muy bien, pues entonces, con unas pipetas, bueno, yo creo que lo podemos ir haciendo en conjunto, a lo mejor en parejas, porque no sé si tengo tubos de ensayo y de rosca para todos, pero quiero que todos os pongáis, eso sí, los guantes, ¿vale? Porque es importantísimo no contaminar nada de muestra, entonces lo voy pasando, lo vais poniendo y así lo hacemos juntos. Si queréis por el otro lado. Gracias. 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 Todo este material de tubos de ensayo, si no lo tenéis en el laboratorio de química, nos ha costado, no sé si ha sido 60-70 euros, entre las pipetas, los tubos de ensayo y los tubos de rosca. Y las gradillas también, todo bastante barato. Vamos también a, vamos a nosotros poner nuestra muestra en un vasito de plástico. O sea, en realidad, lo ideal sería que fueran transparentes, ¿vale? Pero no los encontraréis, vamos a usar estos. Uno de cada uno, o si lo hacéis por parejas, ¿vale? Uno para cada dos, mejor. Uno para cada dos, deja. Uno para cada dos. ¿Qué pasas tú? ¿Qué pasas tú? ¿Qué pasas tú? ¿Qué pasas tú? Vale. ¿Qué pasas tú? ¿Qué pasas tú? No, no, no. ¿Qué pasas tú? Yo te voy a estar en la lista, ¿eh? Yo te voy a estar en la lista. Yo de biología. ¿Qué pasas tú? No, no tiene los pasos. ¿Qué pasas tú? ¿Qué pasas tú? Sí, sí, sí. A mí me han llevado cuantos. No tiene cuantos. ¿No? ¿No veis? Se están dando la vuelta a los cuantos. Bueno, a mí... Yo me voy a poner con alguien que tenga cuantos. Muy bien, pues lo que vamos a hacer ahora. En nuestro vasito de plástico vamos a coger con las pipetas, ¿vale? Vamos a coger seis mililitros. Estas pipetas son de un mililitro, ¿vale? Seis pipetas de estas, ¿vale? De nuestra disolución rompegrasas. No tiene que ser exacto. Seis de uno, ¿vale? Seis de la disolución rompegrasas y tres de extracto de tomate. Tengo ahí mi chuleta para no equivocarles. Yo lo dejo aquí para que os vais echando en vuestro vasito de plástico. Importante, nunca mezclar las pipetas, ¿vale? Las pipetas de tomate son solo para tomate y las de disolución solo para esto, ¿vale? Y luego lo vamos a quitar, simplemente. Venga, la carga. Venga, la carga. Venga, la carga. Vamos a coger Un tubo de ensayo, que de estos sí creo que hay bastantes para todos Y vamos a coger 3 mililitros de nuestra mezcla Podemos usar una pipeta nueva, que sería lo recomendado O si queremos aprovechar las usadas, siempre la del tomate Pero mejor, depende de lo que quieras Si queremos reservar el medio ambiente, igual no viene tan bien Entonces, 3 mililitros en nuestro tubo de ensayo Intentando, dentro de lo posible, que toque lo menos posible los bordes ¿Vale? Digo intentando porque... De un mililitro Como los estoy poniendo un poquito bajito, los voy a poner un poquitín más Pero en teoría son 3 mililitros Ya tenemos nuestra muestra, a mí se me ha ido un poquito por los bordes Y ahora, el momento crucial, ¿vale? Este es el momento realmente que hay que tener más cuidado Vamos a coger nuestro alcohol, ¿vale? El tubito del alcohol Y vamos a verter los 6 mililitros de alcohol en la muestra Y esto lo tenemos que hacer lo más despacito que podamos Porque si no, se nos va a enturbiar la mezcla Y hasta que pose y veamos las cadenas de ADN Podemos estar 10 minutillos esperando Entonces, ahora, que me está grabando la cámara Me voy a poner un poco nerviosa Y a ver cómo lo hacemos Bueno, se me ha entulbiado un poquitillo Pero enseguida vemos ya Que se forma como una especie de nubosidad En la fase que separa la muestra y el alcohol Y eso son ya nuestras cadenas de ADN Por supuesto, son millones y millones No acabamos de aislar una sola Pero ya tenemos ahí nuestras cadenas de ADN Que ya cuando se... Cuando empiecen a, digamos, aislarse completamente en el alcohol Encima van a empezar a subir hacia la superficie del alcohol Y ya las vamos a poder ver muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, esto es realmente lo que hay que hacer Con un poquitín más de cuidado Pero se ve muy bien ya como se están formando Aquí, ¿verdad? Pues tenemos 25 tubitos de alcohol, ¿vale? Los usáis 25 y luego yo los voy rellenando para el resto ¿Vale? Entonces, tubito de ensayo y tubito de alcohol ¿Vale? Entonces, si estáis en parejas, os ayudáis para hacerlo lo más despacio ¡Gracias! 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 Muy bien, pues ahora tenemos diferentes proyectiles, lo ideal es que tengamos bolas de tamaños similares pero con disedidades diferentes también. Entonces podemos ver como las bolas de material más pesado obviamente van a penetrar más en el terreno con lo cual vamos a tener un cráter más profundo que si tenemos un meteorito que sea muy poco denso no va a conseguir tanta profundidad. Obviamente también la forma del proyectil tiene que ver con la forma del cráter y también la velocidad de entrada con la que venga o en este caso la altura desde que lo lancemos. Entonces venga, pues vamos a ello. Yo hago las primeras y luego vosotros. ¿Alguien tendrá una cámara que pueda de móvil que grabe rápido? Eso es súper divertido porque luego podéis hacer vuestros propios vídeos con los estudiantes que lo ven en slow motion y queda súper bien. Yo he puesto unos en la presentación también para que los tengáis. Venga, pues yo tengo aquí dos bolas intermedias, una muy pesada, otra muy leve y otra más o menos que es de madera, me parece, o de cerámica, un poquito intermedia. ¿Vale? Entonces pues nada, voy a... ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, para empezar lo que ha pasado es que ya este tiene bastante densidad y entonces ha rebotado en el fondo. Entonces tenemos que tener cuidado de a lo mejor poner más harina o realmente trabajar con pelotas de menor densidad. ¿Vale? Pero lo que vemos justamente, si queréis acercaros, es los eyecta que yo os comentaba. ¿Verdad? O sea, hemos visto que hemos sacado un montón de material del subsuelo a la superficie. ¿Vale? Vamos ahora... Vamos a ver la diferencia con uno mucho menos de... Abríos, por favor. Perdón, si lo he dicho yo, pero será que son muchos. No lo vais a ver desde ahí, pero bueno. Este ha hecho un cráter muchísimo menor, muchísimo menos profundo y no ha eyectado tanto material como ha eyectado el primer. ¿Vale? Y ahora ya, este sí que es el empazo pesado de todos, entonces... ¡Pum! Bueno, voy a hacerlo... Este ya es a mogollón, ha sacado un montón de material. ¿Vale? Y como penetra más también, nos queda un cráter como más perfecto, más esférico. ¿Vale? Obviamente, bueno, los cráteres no van a tener esta forma perfecta, pero podemos ver, a ver qué haría un meteorito de verdad. Esto es un meteorito, ¿vale? Que nos encontró una profesora de aquí en un centro educativo y, bueno, obviamente esto ya ha pasado la atmósfera, entonces por eso tiene esta consistencia que ahora os paso para que veáis. Y, bueno, pues podemos también jugar a ver... Esto pesa un montón, entonces lo voy a hacer muy leve. Entonces esto ya se lo ha cargado todo. Y ya, bueno, pues vemos que el cráter... En el fondo del cráter nunca va a dejar de ser... O sea, nunca va a tener una forma muy rara, siempre va a ser casi todo esférico porque en el momento del impacto, esa onda de choque que se produce en el suelo se propaga de forma esférica. Con lo cual, aunque tenga una forma muy rara, nunca va a dejar de ser esa forma esférica, pero sí que puede haber algunas diferencias. ¿Vale? Y, pues nada, esto ya va a pasarlo bien. Así que ahora, pues, os vais acercando. Tenemos una que no se ha usado. Podemos poner más harina, podemos poner más chocolate. Te digo que si fuese quizás más grande la cuba, sería interesante lanzarlo con inclinación. Claro, sí. Esto ya para gustos los colores, cada uno lo innova como quiere. A mí a veces me gusta más que más lo puedan hacer, entonces pongo estas ciencias a lo mejor un poquito más pequeñas. Pero si quieres hacerlo en plan demostrativo con una webcam, por ejemplo, proyectándolo en la pantalla, lo puedes hacer más a lo grande. Ahí ya cada uno como quiera. Bueno, un profesor en Estados Unidos construyó un dispositivo de la pantalla. Es un dispositivo muy chulo utilizando tejidos de licra para simular lo que pasaría en torno a un agujero negro o realmente cualquier sistema gravitatorio. ¿Vale? Entonces, bueno, esto va a ser una versión simplificada porque es esa hermosa megaestructura que lo tenéis en el vídeo. Pero básicamente lo que necesitamos es un tejido de licra que sea muy, muy elástico. Y lo podemos hacer de varias formas. Si tenemos un grupo numeroso de estudiantes, directamente entre varios, cogiéndolo y estirándolo lo más posible, ya lo podemos hacer. Si tenemos una clase un poquito menos numerosa, con un hula hop, ¿vale? Podemos poner el hula hop encima el tejido y lo podemos agarrar al hula hop con estas agarraderas que hay en Leroy Merlin, que son muy baratas, ¿vale? Intentando tensarlo lo máximo posible. Y ahí lo tenemos en pequeña escala. ¿Qué problema tiene eso? Que tampoco te puedes emocionar a lanzar ahí los proyectiles o los planetitas que quieras simular con una velocidad muy fuerte porque si no se te van a ir. ¿Vale? Entonces a mí me gusta más usarlo de esta forma. Y tenemos pesos de diferentes tamaños, desde canicas de toda la vida, que los van a hacer las veces de los planetas, a pesos, por ejemplo, de pesca, ¿vale? Que te pueden simular dos estrellas, por ejemplo, un sistema binario o un agujero negro, ¿vale? Entonces ahora yo, como tengo dos tejidos, vamos a hacer dos equipos. Entonces vamos a simular lo que pasa, lo que le pasa al espacio-tiempo, ¿vale? Con la gravedad. Por aquí uno. Aquí vamos a simular, lo que yo quería enseñaros es, o sea, obviamente todo es trampa en este experimento. ¿Qué es lo importante? Que cuando dos estrellas están suficientemente cerca, ¿vale? O sea, si están muy separadas no van a sentir el campo gravitatorio de la otra. Pero en algún momento, cuando estén muy cerca, sí que van a empezar poco a poco a espiralar y a orbitársela una a otra hasta que inevitablemente se van a fusionar, ¿vale? Obviamente esto es en miles de millones de años. Este tejido es bastante más duro que el otro que tenemos allí, entonces se tensa menos, o sea, se deforma menos. A ver, vamos a empezar. 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 Hola, están todos los talleres que hemos hecho para que los podáis reproducir, ¿vale? Y nada, pues ahora os llevamos el placer. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.